Es momento de la información económica. Empezaron las reuniones para establecer el salario mínimo que en el 2021 devengarán más de 5 millones de colombianos. La primera cifra que fue revelada fue la de la productividad, que de acuerdo con el DANE, es negativa. En la mesa de concertación laboral que se reúne en estos días en el país para establecer el reajuste en el salario mínimo, el DANE dio a conocer el informe estadístico sobre la productividad en el país en el último año, el cual se convertirá en una hoja de ruta para fijar el sueldo de la clase trabajadora. La fórmula salarial incluye el comportamiento de la economía que para este año se estima caerá en menos 7%. La productividad presentada por el DANE fue del 0.6% y la inflación, que de acuerdo con analistas no superará el 2%. Hoy se presentó el tema de la productividad y como era de esperarse, 0.6% negativo. Ya cada sector va a analizarlo y el próximo miércoles empezaremos ya informes mucho más amplios. Los representantes de los gremios económicos insistieron en que el salario mínimo debe interpretar la realidad del país luego de la emergencia sanitaria y los confinamientos por el coronavirus. El salario mínimo tiene que interpretar la realidad este año de una situación que no es como la de los demás años y debe ser un incremento muy razonable. De acuerdo con el informe del DANE presentado en la mesa de concertación, los sectores más afectados con la productividad negativa a raíz de la pandemia fueron los servicios, la construcción y la minería. Al tiempo que comenzaban las reuniones para acordar un reajuste del salario mínimo en el país, el DANE dio a conocer el reporte del mercado laboral en los últimos tres meses en Colombia. Dijo que sigue registrándose una brecha laboral entre hombres y mujeres. De conformidad con el más reciente reporte del DANE, en octubre se registró la tasa de desempleo más baja desde que comenzó la pandemia. Pero lo que preocupa a los expertos y a los empresarios es que aún en el país se mantiene la brecha de género en el campo laboral. Por cada hombre que pierde su empleo, se registran dos mujeres desempleadas. En donde muchas de ellas están viendo un ingreso forzado a la inactividad o al desempleo, específicamente en estas zonas asociadas con los pequeños municipios del país. Entre las capitales de la región Caribe, Valledupar es la del mayor índice de desocupación, con el 22.2%. El informe del DANE concluye que en Colombia hay más de tres millones de personas desocupadas. Más de 2.700 empresas resultaron beneficiadas de la línea de crédito Barranquilla Responde para hacerle frente a la pandemia. Luego de siete meses de anunciar una de las primeras medidas para la reactivación económica de la ciudad en alianza con Bancoldex, la Alcaldía Distrital entregó el balance de los resultados de la línea de crédito Barranquilla Responde, diseñada para inyectar liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores independientes afectados por la coyuntura del COVID-19. Con 60 mil millones de pesos en crédito disponible para los empresarios, para las MIPIMES, los micro, pequeños y medianos empresarios de Barranquilla, fue una de las primeras líneas que salieron en el marco de la pandemia, fue la más grande en términos per cápita de Colombia y hoy en día podemos decir que se ha colocado el 100% de los 60 mil millones de pesos. El funcionario además explicó las bondades de esta línea de crédito para los empresarios que vieron afectados sus ingresos por la pandemia. 2.700 empresas que fueron beneficiarias de créditos con buenas tasas, buen plazo y un excelente periodo de gracia. Los recursos fueron usados para pago de nómina y proveedores, costos fijos y gastos de operación, permitiendo la operatividad de las empresas y la protección del empleo. Y estos son los indicadores económicos de hoy. El dólar cerró a la baja y se cotizó en 3.591 pesos con 84 centavos. El euro se cotizó hoy a 4.258 pesos con 89 centavos y también cerró a la baja. El petróleo Bren, referencia para Colombia. El barril se cotizó hoy a 47 dólares con 40 centavos y también cerró a la baja. El café se cotizó a un dólar con 15 centavos la libra y también se cotizó a la baja. Y antes de irnos a comerciales, les tengo el dato. La producción de carbón de Colombia cayó un 47.1% en el tercer trimestre del 2020. El carbón es el segundo producto que mayores ingresos le genera al país por exportaciones después del petróleo. En el 2019 produjo 82.2 millones de toneladas. Entre julio y septiembre del 2019, la producción de carbón de Colombia, el quinto exportador mundial del fósil, fue de 20.83 millones de toneladas, según datos de la Agencia Nacional de Minería. Pausa y enseguida regresamos con más información de interés.